pato pato Yo también tengo lava, no sé muy bien para qué, pero vale Vale, por aquí cerca no veo a nadie O sea que creo que más o menos seguro Vale O quizás no debería motivar mucho diciéndolo, ¿no? O vaya a ser... Sí, yo no diría mucha cosa Hay una trampilla, eh, Bray, abajo No sé si la has visto Sí, la acabo de encontrar ahora ¡Uh, qué de cosas! Vale Muy bien, esto Yo tengo cosas, pero no tengo tampoco... ¿Tú cómo vas de armadura y eso? Eh, tengo prácticamente todo menos peto Vale Vale, después... Lo único malo es que tengo una espada de madera, tío Me caches... Yo tengo una de diamante Eh, a ver Voy a ir yo hacia la isla del señor que tengo a mi lado ¿Me puedes cubrir? ¿Me puedes decir si me está mirando, Bray? Voy, 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 voy ¿A medida que voy? Vale, sí, está... No, el otro está yendo hacia allá Ah, vale, vale Pues voy allá por él Pero dale Si le das rápido Igual aún incluso lo enganchas por detrás, ¿sí? Porque está justo bajando Vale En la siguiente isla, vale Ahí, ahí Está aquí Está abajo, eh ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Muélete! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Hala! ¡A pastar! Eso es ¡Oh, Bray, Bray! Tengo espada de diamante para ti Ven hacia donde estoy yo O sea, ves para mí es la... ¡Oh! Tengo dos picos también Para nosotros Bien, 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 bien ¡Uy, Bray! ¡Cómo te cuido! ¡Cómo te cuido! Ya ves Yo estaba diciendo Hace mucho tiempo Que no grabamos A ver si ahora... No sé, me va a tratar mal Ya Yo soy mamacelo Yo he vuelto con más amor, Bray O sea, si ya era moroso antes ahora Mira, toma Ahora más, ¿no? Ahora, toma Espada para ti Pico para ti Ya sé que te faltaba Eh, peto Ah, no, yo peto tampoco Toma La mitad de frascos para ti Tengo algo para ti Porque eso que tienes Mira Tomácelo ¡Uh! Madre mía, Bray Y creo que... Arco tienes No, necesitaría arco Si tuvieras un arco Ya es que lo petábamos Mira, mira, mira Si estoy hoy ¿Qué vamos, tío? ¡Oh! Gracias A ver, tengo una flecha Pero... Ah, Bray, Bray Una cosa Tienes bloques Porque claro, yo estoy sin bloques 11 bloques de... Vale, pues yo voy a recoger algo de bloques Y... A ver ¿Para dónde? Vamos a ir a por esos Déjame poner el pico aquí Y ordenarme un poco Porque tengo esto hecho un caos Ahora está Vale Ya recogeron unos cuantos de estos Vale, Bray Están cerca mío, eh Yo aviso Sí Vale, pues voy, voy, voy Espera que... Termine de tirarme estos botes de experiencia Y voy Vale Vale, por ese lado Pues... ¡Uf! ¡Mi ma! El abismo... ¡Hala! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! Vale, lo he tirado Grande cero Grande cero Lo he tirado con bolas de nieve, tío Qué patético Yo aquí he muerto muchas veces Es que es muy fácil morir aquí, eh Bueno, pues yo voy a ir cogiendo unos cuantos bloques por aquí Celopan Lol Uy, yo, 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 yo Yo espero que sea buena persona Sí, aquí no hay nada Aquí tampoco Yo antes he visto a alguien por aquí ¿Este cofre no habrá? No, no A ver Eh, Bray, Bray Vamos para el medio A ver Sí, sí, sí A la mesa de encantamiento Sí, sí, sí ¿Vas haciendo tú el camino? Voy, 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 voy Es que solo quedamos tú y yo Y uno que está allá abajo Así que ves haciendo el camino Yo lo despisto, ¿vale? Tú vas a ir para el medio Ok, ok, tú avisas si viene alguien por aquí O así No, no No te preocupes Solo queda uno y yo estoy con él Vale, vale, vale Yo mientras tanto voy a recoger también algo de Algo de recursos Solo queda uno, tío Muy bien, eh Oye, ¿está haciendo, está haciendo spam? Ay, qué bonito Yo creo que le da igual ganar O sea, es increíble esto Ah, no, no Pero es que no es él, eh Es, eh No es él Ah, vale, vale Digo yo Bueno, pues entonces tiene Tiene un paso Porque si está jugando y haciéndose spam Tío, ya sería un súper épico, tío Vale, Bray Está viniendo, está viniendo para mí ¿Dónde está? ¿Lo veas? Vale, vale, vale Espera, sí, sí, sí O sea, ese eres tú Ese que está allá al fondo, ¿no? Cuidado, cielo, cielo Uh, uh Voy, 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 voy Uh Cuero, Bray Me queda nada Vale, pues espera Va a intentar venir hacia mí No Voy, 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 cielo, voy ¿Dónde estás? Está debajo, debajo, debajo Uh, aquí Dale, dale Vale, bien, bien Vamos Eso es, cielo Coge de cosas Vale, 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 vale A ver, Bray Bray Ahora calma, eh A ver Calmo, calmo Sabes que quedamos tú y yo, ¿no? A ver, espera, espera, espera Eh, eh, cielo Te recuerdo una buena persona Vamos a hacer las cosas legales, ¿no? Vamos a hacer las cosas legalmente Vamos a ver, déjeme ponerme esto aquí Esto se va afuera Esto se va afuera Tiro, tirori Y rompibilidad Doy rompibilidad A ver, bloques Oh, un arco con infinidad ¿Qué dices? Es brava, es verdad Ah, vale Eso sí que no, eh Sería increíble, tío Eso sí que no Vale Voy a acercarme Poder, poder Poder Lachis Protección Tirori Tirori Vale Eh, tío, no tengo a un peto, eh Imagínate que increíble sería que ponga mi arco ahí en la mesa de encantamientos Si, curiosamente, me salga infinidad De, eh, de Estás jugando sucio, telo Estás jugando sucio, telo Uh ¿Qué cosas? No quiero hacerte nada Simplemente quiero utilizar la mesa de encantamientos Vale Vale Has dicho solo mesa de encantamientos, eh Sí, sí, sí Confías en mí, ¿no? Sí, sí Vale, vale Eh... Tengo hambre Tengo hambre Y no tengo comida, creo Así Bueno, tengo No, no tengo nada Así Cachis, esto no puedo utilizarlo Esto no puedo utilizarlo Tirorirorí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Tío Ah, es esto A ver Esto por aquí Esto, esto me cunde Eh... Afilado What the... Bueno, señor Bray Pues yo me voy a ir yendo, ¿vale? Vale, vale Tú ya cuando de esto avisas Un segundito que me cante un par de cosas Y estoy listo, ya Vale Voy a poner también... Un peto No Tirorirorí No tengo peto, que es lo mejor, tío ¿Me cachis? Yo tampoco Espera Un error, ¿eh? No Tirorirorí A ver, pues ponemos esto aquí Y le damos cuatro A ver si encuentro algo ¿No? O tal vez no hay peto en este mapa Pero no tendría sentido Sería raro, ¿no? Sería bastante extraño Eh... Por allí A ver aquí Poder, poder Qué mala suerte, tío ¿Me cachis? Tirorirorí Nada Vamos a ver, pues Celo, yo creo ¿Estás listo? Creo que sí Venga, va Lo has dicho Ya estás, estás listo ¿Dónde estás? Ah, vale Eso digo yo Ahí estás Ahí estás, ahí estás Jejeje Tirorirorí Eh... 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 Yo... Ya tengo infinidad ¡Otra! Tirorirorí ¿Tienes infinidad? Sí, claro ¿Qué dices, tío? No tienes... No te creo, tío Haces bien de no creerme Tirorirorí Hola, señor Brain Naranana 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 Señor Celo, ven aquí Uf Estuvo cerca esa No, rejez de lo... Uh, what the fuck ¿Cómo me has podido tocar, tío? No entiendo eso La oreja de lo ahí otra vez Ojo Tío, bray, estás abusando ¿Cuántas flechas te quedan? Me estoy abusando esta zona Porque estoy aquí muy... Muy separado del mundo, eh Eso está bien Bueno, tú vas gastando flechas Ya la recogeré Tengo infinidad No pasa nada, tío Ah, claro Lo olvidaba Tu infinidad A ver qué hay en este cofre Espera A lo mejor aún hay algo ¡Ostras! Un arco con infinidad ¡Qué curioso! Ya decía yo ¡Uh! Eso te quedó ahí en el... En el ese, tío Flecha, flecha Eh... Afinidad acuática A ver Yo todo esto No me sirve ¿Dónde estoy, Celo? Todo esto fuera ¿Dónde estoy, Celo? Porque quizás Es que hay una islita De esas de tu lado ¿Dónde estás? ¡Ay, Celo, Celo! Lo hace Yo que tú No me la llogaría mucho No Que me caigo ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto tiene que acabar Tiene que acabar, ¿no? Sí Enfrentamos espada con espada No, no Espada no Espada no No A ver Es que, claro Yo de aquí ¿Cómo salgo? O sea No tengo bloques, tío Si tuviera bloques Eso es un problema La verdad, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Con panas de nieve, tío Hombre Si tuviera más O si llegara un poquito lejos El talón, ¿eh? Amigo El talón de Aquiles Por el talón, sí, 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 sí A ver, Bray Es que, claro Yo como llego ¿Dónde estás tú? Mira, voy a ir y ya está, tío Sí Nos enzartamos ahí Mientras estás preparando el arco, ¿no? Hay buena islita de esas Me cago en Tío, ¿por qué no te doy? Tío, yo antes era bueno Yo antes era el bueno del arco, ¿sabes? Tú eras el de la espada Y yo era del arco Ya, la verdad es que ¡Me la cogué! ¡Oh! ¡No, por favor, tío! ¡We, we, 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 we ¡No puede ser, tío! ¡We, we, 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 we No puede ser ¿Hacemos otra, Bray? Yo la cogué demasiado, tío Me metí en la boca del lobo A mí es un agujero, celo Mira, si quieres hacemos otra Y así ¡Oh, ya había no! ¿Quién habrá puesto ese agujero? ¡Ah, señor Bray, señor Bray! Bueno, espera Escoge el kit, ¿eh? A ver si me da tiempo Este, este me gusta Venga, perfecto Pues ya has cogido uno Mira, se está aquí al lado No tengo acceso a este kit, tío ¿A cuáles tengo acceso? A los de arriba a la derecha Arriba a la izquierda Ah, vale Ah, no me da tiempo Un poco tarde, te lo dije, creo Eh, vale Eh, Bray, tú y yo amigos, ¿eh? Hasta el final Amigos, amigos, sí ¡Oh, qué bonito eso! Amigos, hasta el final ¡Oh, celos esto! Eso parece una peli de Disney, tío Vale, y ahora otro corce Vete a saber tú dónde está ¡Oh, espera! Me va a picar esto con esto mal Vale, me voy a poner Inifugo Inifugo Vale, esto me vale Esto también Vamos para arriba ¿Cómo vas por ahí, Bray? Eh, creo que esta isla O sea, las islas son diferentes En cuanto al número de cofres Eh, de diferentes más O sea, ¿qué quieres decir? No, es que no lo sé Yo he jugado muy pocas islas En principio En cada isla Como mínimo deberían haber dos corfes Pero, por ejemplo En esta isla yo solo he encontrado uno Claro, yo también Por eso te decía, tío Yo creo que solo hay un corfe En estas islas Puede ser, puede ser Bien, pues entonces La cosa va bien Venga, 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 venga Experience Bueno, bueno ¿Y esos que hacen ahí, chaval? Celo Me la voy a jugar, tío Vale, yo estoy en la isla De un contrincante, tío ¿Lol? ¿Ya está? Esta isla es muy rara A ver Eh, Bray ¿Sabes dónde estaba yo? Sí, sí, sí Estás por ahí, vale Ok Eh, es que hay un señor aquí Que me está tocando la moral Es que yo iba a ir por un lado Pero estoy viendo que hay un tío Con una caña de pescar, tío ¡Oh! Que no, no me gusta esa caña, eh Toma huevo Le he echado huevos en la cara, tío ¡Eh, Bray, Bray! Que están viniendo por el otro lado Vamos para allá, vamos para allá ¡Va! ¿Los ves? Sí, sí, sí Se están andando Es el que me intentaba subir a mi isla, tío ¡Vamos! Te falta, porque yo tengo Mira, yo tengo Pento para ti si quieres de... Ah, no, lo tienes ya Tengo, tengo, tengo Yo tengo casco de diamante si quieres para ti Toma, lo dejo aquí en el corfe Sí Dejo aquí en el corfe todo lo que puedas llegar a necesitar Y lo que no también Ah, espera, la caña me la yo Vale Pues yo dejo ahí también estas cosas Esto fuera Y vamos a ver Ah, mira, esto por aquí El... El pecho que tienes tú ¿Qué protecciones tiene? ¿Cómo? Porque ahí eres que unas con... Ah, yo tengo protección 1 Y protección contra el fuego 1 Sí, voy bien, muy bien Guay, guay, guay Vale, pues entonces esto también Me lo llevo Vale, Bray, yo voy ahora por el pringao que tenía al lado Ok, ok Vamos a ver Y esto de experiencia Pues ya Tío, es que ahora tengo... Dime que tienes un arco Eh... No Tengo una caña que pescar Que algo puede funcionar Yo también Le estoy tirando la caña, tío Oh Que lo tiro, que lo tiro Al señor Bayer Eh, eh Oh, oh Señor Bayer Señor Bayer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le tiramos Mira, mira, mira Espera, espera Tío, que te pires Le tiramos la... Uh Se ve un buen porrazo Cuidado que va a subir, celo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Hola A tomar por saco el señor Bayer Ahora Ahora Ahí vigila que va a venir el otro, eh En cualquier momento Sí, sí, sí Estoy viendo ahí, estoy viendo Este no, este no Uy, se ha caído Se ha caído lo del señor Vale, eh... A ver, Bray Dale, dale Espera Uh, que me caigo Uf, que casi lo tiro, tío Se quedó al borde Vale, Bray Una cosa Uh Vale, tú Vese tirando la caña, ¿vale? Yo voy haciendo el camino Dale, dale Lo tengo enganchado No se va, no se va Pobrecillo, tío Y más, si te doy a ti, tío Tío, como me des... ¡No! 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 ¡Este sabía lo que había! ¡Este sabía lo que había! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bueno! A ver, Bray Vale, si viene aquí ahora lo reventa Lo reventa, vamos a hacerlo Yo creo que me revienta la mi, tío Y yo le voy tirando la caña, ¿sabes? Bray, como me des a mí con la caña Que no, que no, que no Mientras no te pongas justo delante No, no creo Vale, voy colocando... Ahora sí Vale, poco a poco, poco a poco, eh Espera, voy a arriesgar yo también Espera, espera, no, no, no Vale, ahora sí ¡No, mira, mira! A ver, Bray, tírale un poco la caña y voy a por él Ok, ok, ok Vigila Espera, espera, espera Lo tengo con la caña, que lo tengo con la caña Que te meto, que te meto Ahora, a pasar Eso es, adiós Ahora, un momento, eh Un momento Un momento Eh, Bray, Bray, que... ¿Qué pasó? Ah, que ya se lo quedamos los dos otra vez Sí, quedamos los dos Madre mía, tío Por eso te digo que no te acerques mucho a mí Vale, vale, vale Eh... Venga, pues... Esto no Esto sí, esto no Eh, ahora la clave es ir al medio, tío Para el... Para la... O aquí no hay mesa de encantamientos No lo sé La verdad Pero ahora ya somos enemigos, Bray Aún no, aún no Ah, aún no, 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 no Somos como... Pre-enemigos aún, ¿sabes? Mmm, bueno Yo ya tengo... ¿Hay mesa ahí? Sí, pero claro Ya somos enemigos ¿Tú estás seguro de que ya somos enemigos? ¡No, no, 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 no! No, no, no somos enemigos No somos enemigos Tío, no hay mesa, tío Me engañaste Yo no te dije que hubiera mesa ¡Oh, mira! Aquí está, aquí está, aquí está Eso es Espera, espera No menos tu momento Veamos ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué se puede hacer aquí? Pues vamos ¡Eh! Pero serás, tío Es que había un bloque de TNT, tío Es que ¿cómo no queréis que los flote? A ver, voy a tirarme esto Había que explotar, no, no Era totalmente necesario Sí, era necesario Tío, ¿por qué te tiro a ti los bloques? Es que soy tonto o algo Espera, me tiro esto a mí Me está viniendo bien, la verdad La experiencia esa No, 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 sí, sí Ya lo he notado Me he venido más bien a ti que a mí Ya te lo digo Vamos a ver Voy a encantarme Encanta, encanta Voy a encantar ¿Qué es esto? De poco te va a servir ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo ¡Oh, qué curioso! Tengo 56 niveles de experiencia ¡Jope! Pues te he encontrado por el TNT Va bastante bien, la verdad A ver Este también 5 ¿Me pide esto? Y ¡Qué bien! No, esto Muy bien Aquí, aquí, sí Esto, sí, esto, sí Muy bien Esta no la quiero Y esta también Dos Esto por aquí Esto aquí Y esto Aquí Vale Vale, Celo Yo ¿Cómo vas? Yo creo que estoy Prácticamente listo ¿Listo para matar? Sí Creo que sí A ver, nos vamos, ¿no? Entonces Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, espera, déjame comer antes Madre mía, tío Madre mía, tío Si es que Ay, celos O sea, te vas a quedar otra vez O sea, ¿sabes lo que es el O sea, el karma? Sí, algo que tengo negativo, creo A ver Qué curioso Es que a veces actúa, tío Y es No sé yo No sé yo Qué curioso ¡Hala! ¿Qué pasó? Qué gracia es nuestro señor Celo, eh Yo no he sido Si te has encontrado algo tapado Ha sido el karma Yo no, yo no, yo no, yo no Madre mía, tío Voy a tener que hacer aquí Vamos, para subir Yo que sé Escalera triple de evacuación Con doble asentamiento Ahí, ahí está A ver Todo listo ¡Casi! ¡Celo, celo, celo! ¡No! Saca la cabecita La cabecita La cabecita Qué triste Que no tengo ni arco, tío ¡No! Es que no tengo ni arco, tío No puedo hacer nada Estoy aquí Celo, sé valiente Y déjame llegar hasta ahí Luchemos como hombres Con espada No, no Yo lucho con arco, tío Como un cobarde, ¿sabes? A ver Que te encuentre Tirori Venga, va, a ver Va, vete, vete, vete Vete Yo te dejo llegar hasta las islas Dejame salir del hueco, por lo menos Dejame salir del hueco, eh Sí, sí, sí Yo te dejo salir Hasta las islas, ¿sabes? Tú cuando estés preparado Me aviso Vale, vale Estoy preparado No, no, no No, no Vale, estoy ya ¿Estás ya? Estoy... Así... A medias, vamos Uy Justo ahora estoy Pero si yo media hora disparando Venga, va Tirori, tirori No Tirori, tirori 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 Tirora, tirora No, no, no Yo me escondo Yo me escondo Uy Eh, que estás quemando el puente Ven aquí Ven aquí, ven aquí No Madre mía, tío, no Me escondo, me escondo ¿Cuánto te queda de vida? No Así como por saberlo No Cane 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 ¿Cuánto te quedaste de vida? Me quedó poco, eh Te lo juro Cuatro de vida o así, eh Oye, has durado la vida, eh ¿Cuánto te afectaban las flechas? Las flechas Poco, ¿no? Dos o tres corazones, creo Es que te he lanzado muchas y te he tenido que pegar como tres veces Yo pensaba que te quedaba menos de vida, tío Estás muy fuerte, tío, Brady Madre mía, tío, yo creo que contaba con tirarte al vacío ahí por una esquinita Hala, 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 hala Ven, ven, ven Bray, a ver, ¿dónde estás? Mira, no te muevas, no te muevas, no te muevas Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos a ir a un lugar bonito, precioso Lleno de amor, como este lugar Ay, qué bonito ¿Estás? Sí, está aquí ¿Este es el lugar? Pues vamos a despedir este vídeo por aquí Este señor de aquí es Bray, ¿vale? Pues si no lo conocéis, lleva 50 años en mi canal Así que muy mal, si no lo conocéis Bueno, bueno, 49 Ah, vale, bueno, 49 Es que yo siempre con mis excesos Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo Puedes dejar un me gusta Puedes dejar un favoritos Puedes suscribiros si queréis Tener el canal de Bray en la descripción Y nada, Bray Nos vemos pronto ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau, chau, chavalitos! ¡Chau!